Más Genial Magazine, nos encantan las historias, presenta Efemérides Orgullo Venezolano, lunes 23 de agosto. En 1822 muere el prócer Juan José Rondón, primer coronel afrodescendiente de Venezuela. En 1845 muere el prócer Rafael Urdaneta. En 1913 nace en San Cristóbal el violinista y compositor Luis Felipe Ramón Rivera. En 1945 se inaugura en Maracaibo la Plaza de la República. En 1964 ocurre la tragedia del salto de la llovizna en Puerto Ordaz, donde fallecen 37 maestros. En 1972 Isla de Aves es declarada refugio de fauna silvestre nacional de Venezuela. En 1973 nace en La Guaira la periodista Mariela Celis. Y en 1974 nace en Caracas el Grande Liga Alejandro Freire. En 2006 muere en la isla de Margarita la actriz Liliana Durán. Es el Día Europeo de la Conmemoración de Víctimas del Estalinismo y Nazismo. Aclamado por la UNESCO el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. El Día del Internauta y el Día Internacional del Hashtag. Mi nombre es Alejandro Gamboa presentando Efemérides Orgullo Venezolano.